El Presidente de la República, Luis Rodolfo Abinador, y Corona, sigue moviendo la cotelera en el gobierno, aunque ha hecho varias designaciones, pero hay señores, hay designaciones que lo que dan es pena, que lo que dan es pena, y la gente está esperando que Abinador nombre algunas figuras, algunas figuras que le apoyaron en las elecciones pasadas y que se estaba esperando algún nombramiento para ellos, como es el caso de Eduardo Estrella, una estrella que debió ser nombrado, pero todavía, todavía no ha visto a Linda, Eduardo Estrella. ¿Que cuándo será? Bueno, pregúntele a Abinador. Pero sí, el Presidente Abinador designó nuevos cónsules, embajadores y directores del despacho presidencial, mediante los decretos 115, 554, 555. El Presidente nombró nuevos cónsules generales en diversas ciudades y países. Ante esto, Rosa Yanina Torres, Yanina Torres Tamares, fue designada como cónsul en New Orleans, Louisiana, Estados Unidos. Ana Emilia Báez Santana, es cónsul en Marsella, Francia. Mónica Alburquerque Mora, designada cónsul en París. Y Adolfo Pineda Espinosa, es el nuevo cónsul en Génova, Italia. José Daniel Polanco Martínez, es el cónsul en la playa Reino de los Países Bajos. Rómulo García Marmolejos, de cónsul en Atenas. Mientras que José Luis Díaz Quesada, es el cónsul en Suris, en Suiza ya. Delano Freddy Marte Ramírez, cónsul en Frankfurt, Alemania. Y José Manuel Mercedes Aracena, es el cónsul en Praga. También, Alexis Antonio Enríquez Núñez y Jocelyn García Rodríguez, fueron designados embajadores en el servicio interno del Ministerio de Relaciones Exteriores. De igual forma, fueron designados en Relaciones Exteriores, Antonio Vidal, Antonio Vidal y Genao Jiménez, Nelson Francisco Carela Luna y Raúl Yané Raful Suriano, como consejeros en el servicio interno. A través del decreto 515-94, Noelia Eulalia del Corazón de Jesús Sheffard de Bencosme, fue designada como nueva directora del despacho presidencial. En tanto, que con el decreto 555-24, Abinader designó a Besaida María Manuela Santana Sierra de Váez y Aristide Victoria Ye, como miembro del Consejo de Directores del Banco de Reservas de la República Dominicana. El último, designado en ese consejo, Victoria Ye, Victoria Ye ha sido como un golpe que han recibido algunos dirigentes del PRM que dicen no explicarse cómo es que gente que llegó ayer al gobierno de una vez consigue un puesto bueno y ellos que tienen tantos años ahí no le toca nada. Ahí están los agraciados con los últimos secretos de Luis Abinader. Hay más en el contenido de este espacio en política.